Como organismo de derechos humanos, ¿cómo valoran el manejo del gobierno en turno de cara a la pandemia del COVID-19? Buenos días, Gabriel, y buenos días a todas las personas de Canal 12 que nos escuchan a través de sus redes sociales y a través de Señal Abierta Televisión. Comentar que la irresponsabilidad del gobierno de Nicaragua, lamentablemente, para abordar la crisis del COVID-19 a nivel mundial, ha dejado un saldo incalculable de personas fallecidas debido a la falta de atención, a la falta de implementación de medidas para la prevención, mitigación y también atención de las personas que se han contagiado con COVID-19 a nivel nacional. Lamentablemente, observamos que la dictadura en Nicaragua en ningún momento quiso aceptar, en primer lugar, que había COVID en nuestro país, que el coronavirus se estaba desatando, y a través de noticias falsas, a través de desinformación y de información completamente alterada, es de que en Nicaragua comenzamos a vivir este tipo de pandemia. Lamentablemente, esto no solamente violenta el derecho a la salud pública, sino también el derecho a la información libre, también violenta el derecho a tener acceso al mejor recurso en salud. Entonces, esta situación recae no solamente en el tema de la persona que está contagiada, sino también de su familia. Entonces, es una situación muy grave que en Nicaragua, lamentablemente, no tenga una atención o exista una negligencia respecto a la atención del COVID-19 en Nicaragua. Entonces, es una situación muy lamentable. Actualmente, observamos que los datos siguen siendo completamente manipulados y que el Observatorio Nicaragüense COVID-19, el Observatorio Ciudadano, ya arroja datos superiores a 5.000 personas que han muerto. Entonces, es una situación muy, muy complicada y por eso del colectivo Nicaragua Nunca Más hemos estado monitoreando y dando seguimiento a la situación del COVID-19 en Nicaragua. ¿Cómo vivieron la experiencia en la frontera sur donde cientos de nicaragüenses quedaron varados y expuestos en la pandemia? En primer lugar, el hecho de no tener una política pública de atención a salud genera una crisis humanitaria, pero también genera una crisis de salud, obviamente. Y el hecho de tener a más de 300 personas estancadas en las fronteras, tanto sur con Costa Rica como la frontera marítima, como observamos que en la zona de Bluefield, personas costeñas fueron impedidas de ingresar también, así como otras personas que venían de diferentes países, como la isla Granja y Maña, entre otros, Costa Rica también y Panamá, fueron impedidas de ingresar al país. Entonces, cabe la atención decir que es obligación del Estado nicaragüense preservar, proteger y garantizar la vida de sus ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Política Nicaragüense. Entonces, el hecho de tener a las personas por más de 15 días en interperie es una situación muy grave, violenta su derecho a la vida digna, su derecho a la integridad física, psicológica, moral, incluso sexual, porque expone a mujeres, niños y adolescentes que estén ante cualquier situación que pueda generar alguna tragedia, lamentablemente. Esto también indica que no hay un aprecio por la vida humana en nuestro país, que Daniel Ortega y Rosario Murillo desprecian a las personas que simplemente, por el hecho de proteger su vida o tratar de garantizar su economía, han dejado Nicaragua. Es una situación muy, muy complicada, incluso cuando el colectivo Nicaragua nunca más estuvo de visita por la frontera en las tres visitas técnicas que se realizaron, nos decían las autoridades costarricenses, nosotros nunca habíamos visto que personas nicaragüenses fueran impedidas de ingresar a Nicaragua. Esto es completamente aberrante. Si nosotros, y cito textualmente, decía una autoridad policial, si nosotros no dejamos ingresar al país a un ciudadano costarricense, inmediatamente podemos ser despedidos o despedidas. Entonces, una situación muy grave, porque pasaron más de 15 días personas ahí que estaban en la frontera, que no tenían acceso a agua potable, que tenían acceso ni siquiera a un servicio higiénico digno, no tenían servicio a alimentación, a una forma de poder garantizar su vida, estaban durmiendo en el piso, bajo el agua, bajo el sol, con condiciones infrahumanas completamente. Entonces, incluso había mujeres embarazadas que se desmayaron, y gracias al apoyo de las organizaciones costarricenses, como la Cruz Roja costarricense, la Iglesia Luterana, el Servicio de Ciudad para Migrantes, el Colectivo Único de Nicaragua Nunca Más, y otras personas de buena voluntad, otras iglesias se hicieron presentes, para poder apoyar a estas personas, para llevar alimentación, llevar agua, incluso varias organizaciones costarricenses, entre ellas la Fundación Arias, lograron acceder a las pruebas del COVID-19, para las personas que se encontraban en la frontera. Obviamente, a través de estas pruebas, que es, reitero, y me gustaría ser enfático, es una obligación del Estado nicaragüense, hacer esas pruebas, no solamente porque son ciudadanas y ciudadanas de Nicaragua, sino también porque sabemos de que al país, han entrado miles de pruebas COVID-19, de cortesía, que han sido donadas por los demás Estados, y que la OMS y la OPS también lo han hecho. Entonces, es completamente estúpido, perdón por la palabra, que el Estado nicaragüense, impida a sus ciudadanos y ciudadanas ingresar al país, mientras que otros Estados, como Guatemala, Estados de la región Guatemala, Panamá, Costa Rica, traen a sus conciudadanos, de manera gratuita al país, buscan la forma de traer a su gente, Nicaragua rechaza, se da el lujo de rechazar a su propia gente. Entonces, completamente, es una aberración, hasta incluso una actitud criminal, irresponsable, de no permitir a su propia gente ingresar al país. También finalizar diciendo que, desde el colectivo, si bien es cierto, tuvimos la posibilidad de viajar tres veces, y estar con las personas ahí, en el campo, la gente nos decía, esto es inhumano, esto es una tortura la que estamos viviendo. Entonces, llevar esas palabras de las víctimas, hacia las personas que conozcan, y yo sé que mucha gente, estuvo al pendiente a través de Canal 2, y de otros medios de comunicación, de lo que sucedió, en julio del año 2020, en la frontera con las personas nicaragüenses. Desde el inicio, se contabilizaron más de 300 personas, y poco a poco, fueron o regresando a Costa Rica, o teniendo que ingresar de manera irregular, poniendo en riesgo sus vidas. Desde el colectivo Nicaragua, nunca más, estamos completamente comprometidos, con las personas nicaragüenses, con las personas migrantes, y también con las personas exiliadas, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional, así como también, hemos estado de cerca, con las personas nicaragüenses, que continúan resistiendo, de manera valiente, en Nicaragua. Desde esta experiencia, Abraulio, ¿cómo actúa el gobierno, ante la respuesta, de los organismos internacionales, y el verse expuesto, ante la falta de respuesta, a la crisis sanitaria? En primer lugar, decir de que, las fuerzas especiales, de la policía nacional nicaragüense, hicieron un cordón humano, con manos, con armas en manos, con escudos, y estaban completamente, asediando a la población, incluso cuando alguien quería hablar, con las organizaciones de derecho humano, con la policía costarricense, eran completamente asediados, incluso ni siquiera les permitían ir al baño, o si no comenzaban a tomar fotografías, y amenazar a estas personas nicaragüenses, que estaban ahí, incluso tuvimos el caso, de una joven nicaragüense, una mujer, que, por el hecho, de no tener acceso, a un servicio higiénico, a una limpieza adecuada, tuvo, severas infecciones vaginales, poniendo en riesgo, en riesgo su vida, y su integridad, personal, en otros casos, también, el colectivo estuvo presente, cuando se desmayaron, dos mujeres embarazadas, que, como te decía, poniendo en riesgo su vida, ingresaron al suelo costarricense, y la Cruz Roja costarricense, cabe señalar, que en ningún momento, la Cruz Roja nicaragüense, ni siquiera hizo el intento, de poder llegar a hacer, a brindar atención médico, sino que fue la Cruz Roja costarricense, que ejerció su derecho al humanismo, a la integridad, y a la atención, de manera correcta, entonces, ver mujeres embarazadas, ver niños y adolescentes, que estaban durmiendo en un cartón, nosotros permanecimos ahí, alrededor de cuatro o cinco horas, y ese sol inclemente, daba dolor de cabeza, daba malestar completo, incluso el tema, de estar exponiéndose, a tener contagio de COVID-19, por la aglomeración, en la que se encontraban, entonces, esas son situaciones, muy graves, que desde el lugar, nosotros como colectivo, denunciamos, y continuaremos haciéndolo, además de esto, conocimos de casos, de que nos dijeron, las mismas personas, que estaban ahí, las mismas víctimas, que estaban ahí, nos decían, ayer salieron 78 personas, de manera irregular, escuchamos disparos, en la noche, no supimos nada más de ellas, es decir, se escuchaban disparos, ¿de quién? por parte de la autoridad, nicaragüense, es decir, conocemos, que en Nicaragua, hay tres cuerpos, armados represivos, la policía nacional, el ejército nicaragüense, y las fuerzas paraestatales, y si existiera, otra fuerza armada, es responsabilidad, del estado nicaragüense, principalmente, del ejército, entonces, los disparos, que se escuchaban, todo este tema, obviamente, tiene la implicancia, del estado nicaragüense. Para finalizar, ¿qué derechos, fueron violentados, directamente, en esta situación, que sin duda, marcó el 2020, de todos los nicaragüenses? En primer lugar, puntualizar el derecho, a la salud pública, pública, pero también, el derecho a la información, de un pueblo, en Nicaragua, tenemos una ley, de acceso a la información, pública, la cual es completamente inútil, está completamente sesgada, hay una grave violación, al derecho a la información, pública, incluso, el derecho a informar, y ser informado, que ustedes, las y los periodistas, valientemente, han ejercido, y también, hay una violación, a la integridad física, psicológica, moral, de las personas, el tema, de no tener una atención, médica, pero también, una atención psicológica, la salud mental, es importante, y en momentos de pandemia, en momentos, de una crisis humanitaria, mundial, es necesario, también, tener atención, social, la atención, psicológica, atención, en salud mental, además de esto, se ha violentado, el derecho a la vida digna, y también, el derecho, a la familia, debido a que, las personas, han sido separadas, incluso, impedidas de ingresar al país, como observamos, el derecho, a no ser tratados, de manera cruel, inhumana, y degradante, como lo está, como lo estuvo haciendo, del gobierno de Nicaragua, a las personas, que estaban, en frontera, Costa Rica, Nicaragua, entonces, estas situaciones, han generado, graves violaciones, a los derechos humanos, de las personas, nicaragüenses, y desde el colectivo, Nicaragua, nunca más, nunca más queremos dictadura, nunca más impunidad, y nunca más olvido. Te agradecemos, Braulio, por tus comentarios. Gracias.